Quizás se le olvidó De los besos más humildes le borraron de una piel hecha a él No lo reclamo nada, eso que duele el ayer Agradecer a esos ojos que la vieron llorar otra vez Y ya tuve Quizás se le olvidó Decir que me quería esa tarde tan fría de infierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y al cuerpo Quizás se le olvidó Ay mi Dios Yo te juré a la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que no lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Solo me niego a tus besos que son traicioneros, no tan de dolor Si soy sentimental Cuando te encuentres con alguien ya tu verás que no es igual No vas a lamentar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay mi Dios Y se ha perdido la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que no lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a tus besos que son traicioneros, no tan de dolor Si soy sentimental Cuando te encuentres con alguien ya tu verás que no es igual No vas a lamentar ¡Ay mi Dios!